La disciplina es el resultado de esos tres factores, organización, limpieza y puntualidad. Organización porque el japonés todo lo bautiza. Es terrible vivir en Japón al inicio, porque uno entra a la casa y no lo dejan entrar. Dejen los zapatos, sí ya los dejen, no, pero en su lugar. Ay, bueno, mi lugar, ya, no, la punta hacia afuera. ¿Saben para entrar a la casa? Ya lo dejé, papá, ahora sí. ¿Para dónde va? Pues para adentro. Las llaves, ¿qué tiene mi llave? Hay un lugar para las llaves. El japonés nunca maldice las llaves, porque siempre tiene un lugar y ahí las deja y siempre las va a encontrar. ¿Qué pasó? Bueno, el caso es que bañarse es una ceremonia, comer el arroz en la mitad, las camisas blancas están en lugar, las de color, todo está. El japonés bautiza toda la casa y se pone bravo si cambia la ubicación, si no es de común acuerdo. Porque todo está, mi padre bautizó los bolsillos y dice, aquí está el ticket del parqueadero. Por eso siempre lo encuentro y usted no, porque yo bauticé este bolsillo. Aquí bauticé, aquí está el ticket del gran, ahí encuentra todo porque todo lo tiene bautizado. Yo soy un latino, hasta el día de hoy no encuentro nada. Porque el japonés todo lo bautiza, todo lo bautiza, la disciplina es el resultado de organización. Lo digo de otra manera, tener un carro último modelo en Japón, nadie dice, uy, tiene carro. No, nadie, nadie lo nota. Pero si alguien se parece con un perro, es muy chistoso. Todos dicen, tiene perro, tiene plata, tiene perro. ¿Sabe por qué? Porque los perros son caros y no hay tiempo para cuidarlos. Entonces los japoneses, yo viví 14 años en Japón, nunca tuve un bendito perro. Muchos carros, nunca un perro, porque no hay tiempo para cuidar a un perro. No solo son carísimos. Y no hay perros en la calle, no es que se los coman, no, no, no. O sea, es que no hay perros, porque, ¿sabe quién tiene perros en Japón? Los abuelitos, la tercera edad, ellos tienen una pensión, entonces tienen tiempo para cuidar. Pero no, es caro tener un perro. Por eso cuando los colombianos, los japoneses visitan nuestro país, mis amigos dicen, uy, Kenji, hay harto dinero en este país, sí, porque hay perros por todo lado. Es un lío que tenemos aquí. Yo los llevo a Ciudad Bolívar, mi localidad, no, y les digo, mira, esa familia es pobre. Bueno, dicen, sí, pero tienes cinco perros, me dicen. Lo dicen como con envidia, les digo, no, ese es otro problema, entre más pobreza, más perros adquirimos, no sé por qué. El caso es que, bueno, disciplina es el resultado de organización, porque ellos no tienen espacios. Como no tienen espacios, valoran la riqueza intangible del país, que son los espacios. Y ahí viene la limpieza, limpieza es eliminar. El japonés no puede comprar algo si primero no saca lo viejo, porque si no, no va y lo compra. El capirero no saca lo viejo, después compra, porque no tienen espacios. Dicho de otra manera, dejo un japonés en una familia colombiana y se impresiona mucho de muchas cosas. Una de esas es casas grandes, sí, tenemos casas grandes, wow, son muchos. Ah, sí, en Japón tengo tres primos, aquí usted sabe, ni sabemos cuántos primos somos en Colombia. Y tienen perros, sí, pero notan algo también, dice. ¿Por qué hay un cuarto en toda casa? Para cosas que no sirven. Ah, el sanalejo, eso. ¿Por qué existe el sanalejo? Nadie sabe decirnos, usted sí, sí, el sanalejo existe porque uno nunca sabe. ¿Qué es lo que no sabe? No sé, ahí tengo que explicarles. Medio triciclo viejo, uno nunca sabe, métalo allá. Un cuarto de pintura seca con un palo ahí clavado, uno nunca sabe, métalo allá. Se perdió la abuelita, allá está, ¿dónde me va a estar la abuelita? Alguien nos vendió la idea que teníamos que tener un cuarto para vender un montón de cosas, porque uno nunca sabe, no sé, un tsunami, un terremoto, una guerra, no sé. Y eso al japonés le impacta porque el espacio es preciado para ellos. ¿Cómo? Si es un cuarto, es una habitación. La disciplina es el resultado de organización limpia, esa que es eliminar, porque si usted nota bien, siempre hay cosas que eliminar en un hogar, como también en una lista de personas que usted conoce y que definitivamente dice, ya no, ni hablo con ella. Personas que son funcionales para otros, pero a usted ya no le funcionan relaciones que usted dice, ya se acabó, no intente resucitar algo que se murió hace tiempo, ya deje ir, deje ir. Eso tiene una conexión profunda con la mentalidad de la persona a la hora de enfrentar los cambios en la industria, en las empresas, en el mismo emprendimiento, estar a la vanguardia. Para eliminar, hay que eliminar muchas cosas. Y bueno, finalmente, organización limpieza y, bueno, ya lo saben, puntualidad, ¿no? Puntualidad, no sé cuántas veces he dicho esto, pero a los japoneses les gusta. Dígamoslo de otra manera, es muy literal. No entiende frases como en un segundo llego, porque, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya estoy ahí, y dicen, yo también. Ya le caigo, y dicen, ¿para qué va a caer? ¿Por qué no llega normal? El japonés no entiende esas frases, ¿no? Hace poco, Hirokazuoka, uno de nuestros japoneses, se bajó del carro y lanzó la puerta. Muy duro, hace ya unos meses. Y yo, pues yo soy colombiano, ¿no? Cuando alguien lanza la puerta del carro muy duro, uno se pone bravo, ¿no? Y se me salió el colombiano, uno que dice, ¡Deje la giratoria! ¡Lánzala más duro! Y me dio por decirle eso a Hiro, que es un japonés, ¡Hiro, la próxima vez lance la más duro! Y claro, se acercó por la ventana, es un japonés, me dice, sí señor, no, 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 no la lance. ¿La lanzo o no la lanzo? me preguntaba, no, no, eso en Colombia significa no la lance. Pero dijo que la lanzara más duro todavía, ¡Ay, no me ponga cuidado, hermano, no la lance! ¿Por qué un japonés es literal? Ese mismo japonés, ese mismo japonés, a los dos meses de, dos semanas de noviazgo, llegó a la casa así cabizbajo, ¡Dusha, no! ¿Qué pasó? ¡Amo, bachatane, me! Se acabó. ¿Ya se acabó? El noviazgo, sí. ¿Y por qué? No sé. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo sabe que se acabó, no? Porque se puso muy brava y dijo que no quería volverme a ver nunca más en la vida. ¿Y usted qué le dijo? ¡Qué bueno y me vine! No sea loco, vaya, hable con ella. No, no quiero verme nunca más en la vida. Me dice, no, sea bobo, vaya, es una forma de decir, pero no es así. Pero ella lo dijo claramente, me lo gritó, le dije, vaya, me tuve que obligarlo, fue, la llamó. Cuando regresó, llegó un poco más contento. ¿Quién sabe? Señor Kenji, no habíamos terminado. No, es que es colombiana. No lo quiero volver a ver nunca más en la vida. Significa, ay, ahorita estoy estresada, me llama más tarde, me trae unas rosas, unas flores. No le ponga cuidado, así. Si para usted eso es terminar, prepárese, porque le va a terminar cada 15 días. ¿Por qué un japonés no entiende eso? Porque para él, si usted le dice que es a la una, es a la una, es a las dos, es a las dos. El respeto al tiempo, al horario, realmente importante. La disciplina es el resultado de organización, limpieza y puntualidad. Cuando el amor, perdón, cuando la organización hace el amor con la limpieza, en la matriz de la puntualidad se gesta un bebé llamado disciplina. Qué grato para mí llegar a este final.